El hecho de estar cumpliendo ya 10 años de Profesional Color es algo que realmente se siente, se ha vivido, hemos ido viendo cómo ha ido creciendo este proyecto. Un placer enorme, un gusto trabajar con una marca que nos ha dado tanto en temas de rentabilidad, de calidad del producto, de lo fácil que es de trabajarlo, de lo importante que es para un profesional poder trabajar con Profesional Color porque sabe que va a realizar y obtener un resultado realmente seguro y positivo. Sabe que su clienta va a salir contenta. Seguimos trabajando con Profesional Color para que cada día se conozca más y que cada peluquero lo trabaje cada día mejor. Unos centímetros lineales de cobre y voy a tener un rojo luminoso, brillante, con destello, con mucha luz. Vamos a sacar nuevos tonos, nuevos naturales y nuevos superintestinos. El señor Andrea Meceto. ¡Gracias! 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 Y aquí, desde Buenos Aires, para todo Latinoamérica, como estuvimos compartiendo en esta primera década, en estos diez años de lucha, generando una historia totalmente diferente. ¡Gracias! ¡Gracias!